bienvenidos a la taberna de miguel la taberna de miguel como ustedes saben perfectamente está donde está en una ciudad que se llama yuráscula mírelo aquí escrito yuráscula yuráscula que está a 300 kilómetros al norte de el zinc y no al norte de finlandia está bien tenemos una manera diferente vamos a decirlo otra vez y no me parece muy bien dónde está yuráscula 300 kilómetros al norte de jelsinki es finlandia pero es algo más es la capital de finlandia esto nos han aprendido lo que hemos hecho en estos vídeos muchas veces espero que yo de todas maneras mis queridos oyentes evidentes lo cierto es que ya me estoy cansando también de esta presentación que siempre es la misma pero así quedamos estamos en yuráscula la taberna es la taberna está pues yuráscula esta ciudad que está a 300 kilómetros al norte de jelsinki y en qué país está jelsinki finlandia porque jelsinki es la capital de finlandia que bien bienvenido daniel karen karen daniel bienvenidos a la taberna de miguel hoy el otro día estuvimos en un lago estuvimos en un lago que estaba helado y hacía mucho frío aquí por ejemplo la taberna no hace tanto frío no está bien perfecto oye yo estaba pensando que hoy sería un buen día para probar caramelos estos sabores que todos los finlandeses conocen cuando los finlandeses viajan están en el extranjero finlandeses y finlandesas obviamente cuando viajan ellos siempre piensan esos sabores yo quisiera volver a final yo quisiera que alguien me trajera un caramelo algo de finlandia y son muchos los sabores generalmente en las culturas uno verdad uno siempre echa de menos los sabores por ejemplo aquí no aquí nosotros somos todos los tres de venezuela pero por ejemplo los venezolanos que echamos de menos de venezuela qué comida o qué sabor pequeños que están que me han dicho que los pequeños busquen ahí en la red yo no me pongo a hablar de esto ustedes busquen pequeños qué más las arepas el queso blanco el queso blanco el toddy el toddy eso de toddy que era era con dos t's t o d de y griega se parece mucho al colacao se parece al colacao también aquello de colacao español no digo que sea igual pero se parece aquel sentido de ese tipo de que no se no se disuelve fácilmente cuando la leche es fría y eso es lo que nos gusta que no se disuelve bien esa es la gracia decía que si uno extraña sabores yo también de estar más de 30 40 años viviendo en finlandia pues claro hoy en día uno consigue más cosas de venezuela arepas por ejemplo ya se consigue prácticamente en todos lados uno extraña sabores bueno los finlandeses casi siempre cuando viajan extrañan esta barrita que vemos aquí que esto es de la cris no se dice ve voy a ponerlo así que no se llama aquí está más grande se llama pepe y se llama pepe como los pepes españoles y es de una compañía que se llama panda que por cierto la fábrica de panda está muy cerca de aquí de la taberna está a unos seis kilómetros si alguien viene a visitarme los puede llevar a la fábrica de banda y comprar muchos caramelos a un precio mucho más económico pero bueno eso no lo hemos hecho no tampoco lo vamos a hacer pero de todas manera hay y entonces tenemos esa panda y este pepe de hecho se consigue en españa por ejemplo algunas tiendas tú puedes ver este pepe este mismo lo que pasa que claro que hoy en día pues hay diferentes sabores o le pueden añadir eso pero el típico es este es el original esto es lo que echa de menos lo que extraña un finlandés finlandesa cuando está en el extranjero si no dice hoy quisiera probarlo y es esto y vamos a ver a qué sabe qué parece esto es regaliz regaliz voy a aportar aquí no voy a aportar con estas tijeras para limpiar un poquito así vamos a cortar un trocito un trocito de pepe puro para ti y otro trocito para si puedes bajar cuidado y otro para prueba y vemos yo mientras ustedes prueban ahí y me dicen que si a qué sabe por cómo es es blando ves el regaliz en españa pues se consume mucho regaliz y en italia y es y ese hay muchos tipos pero por lo general es más duro y eso y también las raíces regaliz regaliz es una raíz verdad si es una raíz bueno esto y cómo huele huele a cómo sabe el sabor es más intenso de lo que huele así fíjate y qué tal tú crees que por ejemplo si eso se lo da a un amigo ahí en venezuela en españa y lo prueba diría pues está bien en españa así se consume mucho estas barras de regaliz pero en venezuela no en venezuela no no hay un sabor ustedes escríbanme en los comentarios por ejemplo si bueno primero los que están viendo que hablan español finlandese si tengo razón cuando dicen que ustedes echan de menos extrañan estos sabores cuando están fuera y los que son de américa latina o de españa si en su país hay algo parecido a este tipo de regalizas y blandos de hecho a mí a mí personalmente prefiero un poco más fuerte ser fuerte pero tiene esto es blando así porque es una masa como de harina es una masa de harina mezclada y entonces pues con glucosa y todo eso y melaza y tal y es este este es el pepe bueno este es muy típico si quiere tomar un poquito de agua para probar el siguiente vamos a poner eso por aquí y vamos a con un clásico un clásico de eso lo hace la compañía que se llama fatzer también finlandesa como la panda y la fatzer es conocida por los chocolates tiene chocolates muy buenos y si alguien viene también a finlandia que por cierto tampoco han comprado chocolates tienen que comprar chocolate la barra azul del chocolate de leche de fatzer que es buenísimo de hecho mucho mejor que esos chocolates de suiza y no sé qué cosas y estoy sé que es un sabor que no se gusta todos latinos y españoles estoy seguro bueno salme aquí salme aquí este es de estas hay muchas versiones más duro hablando pero vamos a ver qué les parece a nuestros compañeros amigos a mis amigos daniel y karen el salmian que mientras ustedes prueban esto después sí para no perder mucho tiempo para no hacer el vídeo tan largo esto va a ser mucho más un poco más largo pero bien de vez en cuando pueden votarlo se lo ponen por ahí lo prueban primero y lo prueban bien lo que lo está probando con miedo este es el famoso salmiak salmiak de hecho este sabor ese sabor es al miak es bastante también popular en dinamarca en suecia en holanda se consigue es bastante pero aquí eso ya es diferente creo al otro verdad que en comparación este el pepe blando de regaliz que ese también tiene regaliz que encuentran qué diferencias que piensas de éste empiezo por karen karen qué piensas es más duro si es duro y es dulce es muy dulce no no es dulce es refrescante sí de verdad sí sí y tiene algo como de sal se hace un poco saladito es salado es salado veamos el nombre salmiaki esto el salmiaki es regaliz con sal pero atención la palabra que aquí viene la parte interesante que nuestra amiga científica y nuestro amigo ingeniero probablemente van a hacer algún comentario científico sobre esto eso tiene amoníaco entonces tú dirás pero se puede tener si tiene amoníaco pero obviamente en muy pequeñas dosis y ese amiaki ese es amoníaco es el sabor de amoníaco sal y probablemente supongo que es más un sucedario de amoníaco pero es la idea de ese sabor que da el amoníaco amoníaco sal y regaliz que es esto y esto vuelve locos a los finlandeses y a los finlandeses yo supongo a ver los finlandeses ahí se me comentan yo espero que esta vez me comenten que este vídeo lo estoy haciendo que quiero tener mucha gente y que lo lo envíen a otros amigos a ver cuál de estos dos sería el favorito el salmiaki o el pepe bien y para ustedes cuál de los dos se quedarían con el salmiaki bueno primero un español que te parece cómo reaccionaría este no sabría decirlo porque están las guanolas las guanolas un sabor intenso sé que en venezuela no gustaría este sabor sí pero las guanolas no tienen sal yo creo que no son saladas no sé no no regaliz puro intenso sí sí de hecho me gustan las guanolas todavía la venden antes la vendían en farmacias en ese tipo de sitios sí sí y tú cómo lo cómo lo ves tú crees que yo creo que la gente no reaccionaría muy bien yo sé yo sé que ustedes tienen experiencia han probado diferentes salmiakis ese es el típico esta bolsita pero hay otro una cajita así de cartón quizá un poco más fuerte eso hay diferentes no pero todos son este salmiaki y esto también lo pueden buscar en la red sobre de qué es lo que contiene esto y ustedes lo habían probado ya o sea que no han tenido ese shock yo creo pero no equivocarme con el tercer sabor si quieren pueden dejarlo por ahí en un papelito uno es que lo tengo pegado por todos los dientes se pega bueno bueno mientras tanto mientras se despega de tus dientes mientras se despega voy a presentar el siguiente y este este es interesante este este se llama no como pimienta turca turquís peper pero ese nombre está en sueco eso está en sueco eso no es en finés pero es de fase de fase también es de fase y esto es en principio se supone que es bastante hot o sea que ahora que ahora que el batten uso por un poco más fuerte de hecho de hecho en este turquín peper que como decimos en fin es turquín peper que salió al mercado pues hace como 40 años más o menos aquí lo dice el 77 y dices tú hot o sea que esto es hot y les voy a contar algo y que no se me olvida acuérdeme al final que debo comentar sobre una bebida relacionada con eso bueno está listo para probar el turquín peper yo todavía tengo si quieres ponlo ahí ponlo sobre un papel por ahí o déjalo sobre la mesa está aquí en la taberna en la parte de atrás pues hay un barcito una nevera y esto entonces entonces vamos a probar este a ver que piensan ustedes de este y este es un caramelo así un poquito perdóname que metan la mano pero tengo las manos así limpias así que no se preocupen es muy importante recordemos lo de la higiene hoy en día siempre pero ahora más entonces aquí tenemos este turquín peper y los irlandeses díganme si les gusta y si tienen alguna idea de cómo consumir eso si tienen algún truquito o algo que les gusta y cuando quieran pues a probarlo a ver que qué les parece este eso ya requiere un poquito de más tiempo quizás son de esos que al comienzo son más dulzones y eso para regaliz siempre siempre eso sí todo eso son en base de regaliz siempre tienen regaliz el regaliz es esencial mientras ellos siguen probando yo voy a ver aquí si la grabación está haciendo bien y vemos sus reacciones que yo me esperaba una reacción así como más de qué horror pero no parece que no si lo estoy sintiendo estoy sintiendo cada vez más picante cada vez sube más el picante cuando me interván probando y espero que si tienen alguna reacción aquello miren ahí a la cámara y que muestre la cara cómo están reaccionando es fuerte esta cara está desprendiendo más un sabor salado pica la parte de adelante de la lengua me pongo bien nunca había probado esto yo pensaba porque insisto ellos tienen experiencia la tercera vez que están en Finlandia ya conocen bastante bien Finlandia pero estaba seguro que este sabor todavía no lo habían probado por eso es la razón de esta prueba es fuerte no es algo que compraría de hecho la excusa cuando les di a probar los otros dos yo empecé con un sabor más suave luego el otro que digo que es típico pero ellos conocen y este que es el que yo creí y creo que tuve éxito en que es el menos conocido y quizás el más desagradable es fuerte pero no es tan desagradable es fuerte pero lo quieres mantener allí es raro sí es típico pero no ha sido desagradable es terrible no es fuerte es muy fuerte bueno iba a contar iba a contar algo sobre esto en Finlandia hay bueno obviamente es un país donde se consume vodka vodka una de estas vodkas es versión se llama Kosken Korva y ellos vodkas y demás en los últimos años ustedes lo han visto por ejemplo la Finlandia vodka que es muy conocida que se vende en todos lados por aquí en Finlandia obviamente al ser el país de origen tú encuentras muchísimas variedades de diferentes vodkas con diferentes sabores o sea se le añade aranja, limón no sé qué eso que eso ya empezaron los suecos o la absolute vodka ya con esto anteriormente bueno algo que se puso muy de moda era vodka con esos caramelos o sea tú dejas tienes el vodka y lo dejas que se derrita dentro lo mezclas y es el centro es intenso ahora viene la parte del centro que debe ser la parte que es aquí que es too hot to handle sí ahora sí está muy fuerte muy fuerte se ponía salida espesa estos pégalo por disquito ay valiente es intenso el sabor es muy intenso necesito agua está bien bueno de todas maneras debo de decir una cosa yo no sé nuestros amigos de méxico quizás que están más acostumbrados a picante quizás reaccionan de otra manera pero eso no es picante no tiene amoníaco ¿verdad? después eso debe no sé pero la verdad que busquen ahí en la red yo es que no veo ya yo soy una persona mayor pero tiene 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 la crita sí tiene tiene amonium chloride o sea amonium chloride en inglés sería amonium chloride eso tiene tiene también licorice que es especialmente regaliz tiene sal tiene también algún tipo de sabor artificial aceite vegetal colores 153 probablemente es malo para la salud todo eso que piensa por E son terribles todos son colores los E pero bueno colores y también otro tipo de aditivos y pigmentos bueno total que eso entonces ya se ha recuperado poco poco todavía no se ha recuperado tú crees que en España si le das esto a un amigo así como lo estamos haciendo ahora te dirá wow me gusta yo quiero más de esto no un vasco un vasco si es verdad si ustedes los finlandeses lo saben los vascos son los que son así fuertes son los que cargan piedra se parecen un poco a los finlandeses estereotipado ya lo sé generalizo decía y tú que crees en Venezuela en América Latina no bueno en Venezuela no crees en Venezuela no si yo también estoy de acuerdo no tú no dirías que es picante es un sabor diferente te pone la saliva espesa es salado es algo diferente bueno pues es un poco la sensación de cuando uno come algo con mucha pimienta claro pero es que eso tiene pimienta pero es esa sensación así que como un poquito de que se te tranca la nariz es muy fuerte bueno pues entonces aquí teníamos esos tres sabores perdóname que ponga mi cabeza aquí delante pero bueno así es la vida en la taberna teníamos primero a Pepe si tú recomendarías le damos una puntuación para que a ti te guste tú consigues bueno esto lo que más me gusta es un caramelo que a ti te guste mucho cuál es su caramelo favorito algún sabor holz de menta holz holz ese es el holmentoliptus holz es un joven pero realmente eso de holm me parece como muy viejo no sé o todavía y tú ¿cuál? a mí me gustan muchos caramelos o sea tiene muchas sí bueno entonces dentro si digamos que el holz y uno de esos muchos caramelos ese es el número 10 ese es el 10 es el máximo del 1 al 10 podemos también el 0 al 10 ¿cuántos puntos le darías a Pepe? 6 6 o sea que también están dentro de un grupo digamos ¿cuánto le darías a Pepe? yo le daría quizás 1, 8, 9 de verdad o sea que te gustó o sea cuando cuando terminemos con este video te lo puedes comer el resto de Pepe aquí tenemos a Pepe entonces Pepe Daniel le da un 6 y Karen le da un 8.5 8 8 es que son exactos 8.5 vamos tenemos a Pepe ahora tenemos al salmiaki aquello que yo digo que es lo que los finlandeses lo que más le gusta realmente yo el finlandés cuando viaja echa de menos la sauna o el sauna más o menos femenino da igual sauna echa de menos el pan de centeno negro bueno de calidad y salmiaki esas son las tres cosas después viene la familia entonces salmiaki ¿cuánto le damos a esos en la misma escala? Daniel yo le daría un 5 porque me puede quitar el hambre después pues está bien si alguien está en dieta busquen en la red o si en alguna tienda cercana venden salmiaki quita el hambre yo creo que un 3 un 3 porque me gustan los dulces dulces y claro y eso es un dulce salado lo cual eso es una cosa que siempre me dicen bueno pero como es en la noche los dulces son salados los dulces son salados y por último este el turkey daniel uno un 1 y eso porque hay que darle un número y tú Karen un 1 porque creo que me da un poquito de alergia podemos dejar grabando para ver la reacción alérgica eso sería bastante olímpico no este no solo que me tapa la nariz entonces si como tengo un poco de rinitis alérgica me da eso pero más nada no creo que evoluciona más bueno me alegro bueno pues muchísimas gracias gracias por la extraordinaria paciencia de atender y ver este vídeo de la taberna un poco largo hoy luego vamos a hacer otro ya quizás para mañana o pasado mañana lo pueden ver sobre un postre típico de la semana santa en Finlandia de eso hablaremos en el siguiente vídeo Karen muchas gracias nos vemos dentro de poco en el siguiente vídeo Daniel chao chao adiós y recuerden suscríbase en la taberna de Miguel adiós